¿Qué es el Hospital Municipal? ¿Qué ocurre? Sabemos que hay mucha gente que se va muy conforme, como decía José, que se va, lamentablemente el que ingresa muy grave y sale recuperado a los pocos días, no es noticia, entonces se enteran solamente de sus familiares y sus allegados, pero sabemos el sacrificio, sabemos lo que hacen, estoy plenamente conforme del equipo de salud que compone José, Palito y todos los profesionales que trabajan en el hospital. Por supuesto, todos ustedes, como bien dijo José, son el pilar de lo que ocurre, porque muchas veces no hay médico, pero sí hay enfermeros que están permanentemente atendiendo. Así que felicitarlos a ustedes, a los que todavía no tienen el título, pero que están presentes acá también, a Cristian Arico y a Camila Tribullo, que seguramente lo tendrán dentro de poco. Y también, como dije antes, a todos los que en estos tres años han estado al lado de ustedes para que puedan hoy recibir el título de enfermero, lo han recibido hace unos días en el CUNCH. Les pido disculpas, es justo coincidido con un acto mío en la plata, pero bueno, acá estamos con el diploma que ha preparado el Secretario de Salud, que dice claramente lo que van a hacer ustedes, un servicio humano que enaltece, que es el enfermero. Así que, felicitaciones, adelante, acompáñenme en estos tres años que me quedan de gestión, después sigan acompañando a quienes nos sucedan, porque nosotros pasamos y ustedes permanecen por muchos años más. Y eso es lo importante, que haya políticas de Estado en materia de salud que perseveren por sobre quien les toque conducir un hospital, una Secretaría de Salud o un intendente.